¿Cómo hacer arroz con leche? Te lo explico en un minuto. Personalmente, no lavo ni remojo el arroz para no quitarle el almidón, que le da sabor. ¿Qué no sé, pero si haces un cochino? Lo primero es comenzar la cocción con agua, así que ponemos a calentar el doble de agua de la cantidad de arroz que usemos con una rajita de canela. Una vez caliente el agua, agregamos el arroz y lo dejamos en paz a fuego bajo hasta que esponje y evapore todo el agua. Momento en el que agregaremos una lata de leche evaporada, un litro de leche, lata y media de lechera al gusto y 100 gramos de nuez o pasas si tu alma ya está condenada al infierno. Subimos la flama hasta que la leche comience a hervir, para pasar a fuego bajo y batir hasta que tenga la consistencia que más te guste. Es importante que la cocción del arroz, tanto en leche como en agua, se haga a fuego bajo, para que no se pegue ni te quede duro. Una vez que tiene la consistencia deseada, dejamos enfriar y servimos espolvoreando un poco de canela encima o chispas de chocolate en caso de hacer el arroz con leche de chocolate. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.